¿No se pagan así? Si me entiendes Y cada error tiene una consecuencia, eso es cierto Pero en la guerra, la consecuencia es esa Y se enseña simplemente porque... A ver cómo te explico yo esto Si en la guerra cometes un error Uno Estás muerto ¿Mueres tú o muere tu compañero? Por eso el autocastigo Por eso el castigo Pero aquí no funcionan las cosas Aquí la gran mayoría de errores Lo único que quiere decir es que el papeleo Va a tardar más en llegar Y hazme caso Últimamente va más rápido que antes Incluso con los errores Así que... Yo solo... Te comento esto por... Que ya sabes Al final... Queras o no, luchamos juntos Además... Ya es solo por... Preguntar ¿Qué edad has dicho que tienes a... Tus compañeros? Porque daré por hecho de que no ha sido sincera con ello Pero... ¿Qué edad? ¡Suscríbete! A ver... ¿Me lo dieron antes de venir? Factible Yo supuestamente vivo en Dallas, soy de Dallas, con lo cual... Y también se supone que tengo... No me acuerdo, ya ni cuantos años aparece en el pasaporte, sinceramente. Pues a mi me dijeron que a pesar de que tuviera, pues, 27, que dijera que... Eh, mejor. Porque hay gente para todo y encima en el propio cuerpo no te iban a... Va a tomar en serio. Mira, yo lo que quiero que entiendas es eso, ¿vale? La guerra terminó hace unos años. Ya no estamos allí. Ni tú ni yo. Yo... En lo personal... Diría que... Necesitas un tiempo... Para calmarte un poco, no sé si me entiendes. Y sí, sé que estás calmada. Lo sé bien. Siempre estás calmada. Pero me refiero más a... Desconectar un poco... De todo este ambiente. Tengo que seguir trabajando con los agos. ¿Cómo? Que tengo que seguir haciendo mi labor con los agos. Sí. No te estoy diciendo que dejes de hacerlo. Solo te estoy diciendo que un día... Consigas... No sé... ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿Qué tal? No pueden ser 5. También pueden ser 5. Te puedo... Invitar a un café, un té o lo que prefieras... Y... Charlar. Sin más. Como viejos compañeros. Lo que sí que quiero que entiendas es... Que no merece la pena. Sé que has venido a ayudar... Al igual que vine yo, de hecho. La cosa... Imagino que está más fea de lo que parece. Igual que llegaste tú a ayudar, llegué yo y... Seguramente envíen a más gente. No... No está muy bien que tengamos. Ahora... Parece que sí, al menos, pero... Las apariencias engañan. ¿No? Sí, supongo que sí. Mira. Yo, en lo personal... Lo personal... Solo te diría eso. ¿Vale? Si en algún momento necesitas... Ayuda de un viejo compañero... Ya no en el trabajo, sino... Más en lo personal. Solo... Solo... Ni siquiera pídelo. Simplemente... Avisa de que... Quieres hablar de cualquier cosa... Y ya... Ya voy. De acuerdo. Jo, avisa con la moneda. Eso también funciona. Sí, ya ves con lo que no puedo llegar a comunicarme. Es que voy de todo. No... Sabes que yo te voy a entender, así que... Por eso... Ah... Casi, pero no. No pasa nada, no te preocupes. Y... Y por cierto... Que el otro día... Simplemente te dije... Que me alegraba de... Volver a verte y... Y... En general... Me alegro que sigas... Por aquí. La... Sé que se puso la... La cosa... Fea. Igualmente es un placer volver a encontrarte en los puestos tanto tiempo. Y ya no porque tenga que ponerme detrás tuya, porque si... Quieran matarte... Eso es lo que quieran. Aunque bueno, no han cambiado mucho las cosas en ese aspecto. Pues nada, habrá que volver a ponerse detrás con el cuchillo. No tengo mosqueta, tengo cuchillo. Es similar. Pero no tan... A distancia. Puedo... Puedo pegarle un falo. Ya... Ya se nos ocurrirá algo. Si. Pero... El... El caso es ese. Simplemente es... Si algún día necesitas cualquier cosa... Pídelo. De acuerdo. Al final... Tú cuidaste de mí, yo cuide de ti... Era justo. Que siga siendo justo. Perfecto. ¿Trato? Vale. Trato. Perfecto. No te robo mucho más tiempo entonces. Buen servicio. Gracias. No te robo mucho. No te robo mucho. Sí. Porque conociendo a Liam seguramente haga que me salga de servicio. Porque no sé. Eh... ¿Es cosa mía o...? No... Liam está un poco... Contigo... Ya... No sé si me entiendes. Max... Ya no entiendo esas cosas. Ya... Ya lo sé. Ya lo sé. Por eso te lo estoy diciendo yo. A ver... Quizás si te enseñe esto... Pues... Ya se me estáis yo confusión. A ver... Tengo un problema. Dejen mi caballo y en mitad. Ah... Debe estarlo lleno al centro. Eso es un problema. Eh... Pues... ¿Cuál es el tuyo? Tres... Dos... Un... Es... El... Eso. Vale. Un poco malo. Se llamé Cripsi. Un bonito nombre. Un bonito nombre. Un poco malo. No... 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 Me dio un beso en la frente y salió corriendo y se acabó. Creo que tú y yo vamos a tener que tener una conversación. Al menos para intentar explicarte algunas cosas. O al menos hablar sobre el tema. Porque creo que de todo el condado soy el único que te conoce a ese punto. Cuando pasó lo del tirato de ayer. Me traté y me dijo que me salió del servicio. Agarró ese caballo del establo. Nos fuimos. Me llevó a una montaña. Y le dije que bonito es su caballo. Y me dijo que como que mi caballo. Y me dio las formas. Y como me enseñaron le di un abrazo y le di las gracias. Creo que lo hice bien. Sí, 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 lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Y se puso en el bolso. Lo que te voy a contar más bien no es ninguna reprimenda. Es para que entiendas la posible situación. Ahora te cuento. Ahora te cuento. Lo sé, lo sé, lo sé. Cómo sabía cómo rastrear este tema, madre mía. Mira cómo sabía cómo rastrear este tema. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Hola. Que te estaba buscando. Ah, dime. ¿Quieres hablar conmigo, no? Sí, pero antes necesito hablar con la gente. Sobre un tema. Sí, sí, sí. Bueno, paren, no lo somos... ¿Dónde te encuentro el lobo? Estamos fuera de la estaura, sí, eso. Vale. Sí, 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 sí. Vale. A ver. Eso esto es muy raro. Tienen como muchas hormonas alrededor. Sobre eso es lo que voy a intentar comentarte. En su momento hablé... Sí, 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 sí. Sé que suena raro. En su momento hablé con Catherine, que es el hermano de Liam. ¿Vale? No sé si será cierto. Al final son palabras vacías que dijo Catherine. Pero es muy posible que Liam guste de ti. No sé si... Sé que es... Sí, 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 sí. Ya sé que ese tipo de cosas no van demasiado contigo, ni siquiera... ¿Es como las tres personas del carro que hemos arrestado hoy que no dejaban de decirme que soy bonita, que me han cantado hasta una canción? Por ejemplo, por ejemplo. Pero si me enseñaron que esas cosas son muy necesarias y te hacen plástico. A ver... Porque hasta cierto punto lo son. Pero es... Humano. A mí me costó también entenderlo muchas veces. Y fíjate... ¿Quién iba a decir que iba a terminar como iba a terminar? Si para menos de tres semanas yo no sé, vivía el día como si fuese el último. De hecho me recuerdas mucho a mí cuando estaba en el cuerpo. Ninguno se quedaba atrás... Siempre que se formaba algún tiroteo... Bueno... Intentaba cuidar del resto... Desde luego sigue siendo el orgullo. Yo no sé cómo lo que me enviaron a proteger a mis compañeros. Si tengo que morir en el acto, me muero. Seguro esta foto. Así mismo pensaba yo, de hecho. Solo que... Llega un momento en el que... Te preocupas un poco. Y pasa de repente. No tienes ni siquiera por qué... Saber por qué. Un día simplemente... Despiertas y... Y te lo preguntas. Si realmente... Merece la pena. Y obviamente merece cada segundo. Pero... Quiero que entiendas eso. A lo mejor un día de repente despiertas y... Y buscas respuestas. Al final... Hablando claro. Aquellos que te mandaron están muy lejos. Al igual que me pasa a mí. Igualmente tengo que de vez en cuando esconderles un informe de que no va a la situación. Y seguramente cuando las cosas se calmen, no van de... Crear eso. Y ese día, hazme caso, que te echaremos de menos para aquí. Pero... Si... Para algún casual decidieras... No sé. Ya no quedarte, sino... Quizá... Pensarlo. Será un placer por mi parte y seguramente por... Por mi... Futura esposa, el... El acogerte. Porque le contaría la historia y... Hazme caso. No habría problema. Al final es lo que te digo. Siempre fuiste una buena niña. Y de pronto serás... ¿Qué coño? Ya vas siendo una buena gente desde que has llegado. Desde luego eres el orgullo. Lo fuiste hace unos años y lo seguirás siendo. Recuerda. Al final estamos en esto... En las buenas, en las malas y en la muerte. Tú sabes lo que significa. Aunque hay gente que... Te cuesta entenderlo. Supongo que no todos los que tuvieron que decir eso... Pueden llegar a comprender en algún momento lo que conmigo. Lo sé. Lo vamos a ver. ¡Suscríbete!